Mis hermanos, en Jerusalén nos dice que está el lugar, el texto nos dice que está cerca del templo y según la tradición, este lugar se encontraba, aquí se encontraba el famoso estanque de Betesda. Donde Jesús curó al paralítico. Betesda es una palabra hebrea que significa casa de misericordia. Cuán apropiado es el nombre de casa de misericordia para describir donde la misericordia de Dios se manifestó tan claramente en aquel hombre necesitado. Que era Dios también y así lo creo de todo mi corazón, que este también es un lugar, una casa de misericordia. Porque el Señor al cual este paralítico un día se encontró, se encontró mediante una circunstancia histórica. Jesucristo asistía a la fiesta en Jerusalén como judío tradicional cuando se encontró fortuitamente con este hombre ahí en este estanque de Betesda esperando por su sanidad. Pero ahora nosotros sabemos que esta es una casa de misericordia. porque el Señor ese que anduvo por Galilea y por Jerusalén y por todas partes, hoy día no es un Cristo muerto, sino que es un Cristo vivo. Y no estamos hablando del pasado, sino que estamos hablando del presente. Él está aquí en esta noche y se mueve en medio de nosotros. Y Él va a probar hoy día que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Alabados sea Dios. Él tiene misericordia de ti. Marido, Él tiene misericordia de ti. Padres, Él tiene misericordia de ti. Hijos, Él tiene misericordia de ti. Porque hoy Jesucristo está pasando en medio de nosotros. Y Él quiere sanarnos, quiere libertarnos, quiere bendecirnos, quiere abrazarnos, quiere amarnos, quiere darnos un beso en la mejilla. Y quiero decirle, quiere decirnos, te quiero, te quiero con todo mi corazón. Otro aplauso para nuestro Señor. Bendito sea Dios. Tanto en Palestina, como en el resto del mundo antiguo, Tengo que explicar esto. Los estanques y los ríos eran lugares predilectos de las divinidades. Quienes, me refiero a estas divinidades, otorgaban ciertos poderes curativos a las aguas. Si los espíritus que huercían ahí en los ríos eran espíritus airados, entonces sus aguas poseían poderes mortíferos, lo que obligaba a realizar ciertos sacrificios cuando los hombres atravesaban los ríos o los grandes estanques, o se sumergían en los grandes estanques, perdón. Se cuenta que cuando el gran rey persa, Jerjes, uno de los últimos reinos, imperios poderosos del Asia, porque después de él vino el imperio griego. Jerjes atravesó toda el Asia para ir a Macedonia, ¿no es cierto?, a enfrentarse con Alejandro el Grande, con los griegos. Y Jerjes dice que en una oportunidad atravesó el río Estrimón, en la Atracia, y cuando hizo eso, sus sacerdotes tuvieron que sacrificar varios caballos blancos antes de pasar por aquel río. Esta era la tradición, la religiosidad popular, que también hasta el día de hoy, de alguna forma, está vigente. También, cuando el general Lúculo Romano atravesó el Éufrates, dice que sacrificó, antes de pasar, sacrificó un toro para hacer, de alguna forma, para apaciguar a los dioses que ellos no conocían. Más al norte, en Gales, se dice que cuando los hombres atravesaban los ríos, ellos, como una forma de atravesar el río y de evitar las iras de los dioses de aquellos ríos, ellos escupían tres veces antes de atravesar las aguas. También se dice que en el monte Líbano, al norte de Israel, el país que está al norte de Israel, en el monte Líbano, dice que la reina o la diosa Astarté en alguna oportunidad habría descendido desde el cielo como una estrella y se habría posado, ¿no es cierto?, sobre las aguas de un estanque y este entanque y este entanque habría, ¿no es cierto?, adquirido tremendos poderes curativos. Asimismo, también tenemos en Heriápolis, antigua ciudad de Siria, al norte también, ustedes saben, de Israel. Entonces, en Heriápolis se dice que la diosa Astargatis y su hijo muy cerca del templo en una oportunidad, ellas cayeron de las alturas y cayeron en un estanque cercano al templo y tanto la diosa como su hijo murieron. Los dioses no eran como los dioses que estamos hablando, los dioses también, por así decirlo, tenían accidentes Astargatis y su hijo se transfirió a las aguas del estanque y este estanque adquirió, ¿no es cierto?, ciertas características medicinales. En la Edad Media se creía que si las personas atravesaban el río Éufrates, ustedes saben que el río Éufrates es un río de la Mesopotamia antiguo, ellos atravesaban el río Éufrates en primavera y con eso ellos pensaban que estaban libres de enfermedades para todo el año. Pero no solamente así, sino que hasta el día de hoy nosotros encontramos en el oriente, ¿no es cierto?, en la India específicamente, los grandes ríos sagrados de la India donde los hombres todos los años van al río Ganges o al Brahmaputra, ríos sagrados de la India que no solamente tienen características medicinales o curativas, sino que también tienen características purificadoras. es decir, todavía está esta religiosidad actuando hoy día en el mundo porque los hindúes bajan al Ganges o al Brahmaputra, como decía, no solamente para sanarse de una enfermedad, sino para ser purificados de sus pecados. entonces, hermanos, si nosotros vemos esto y lamentablemente la Iglesia cristiana toda esta tradición, esta religiosidad popular también la adquirió a través de los tiempos. Entonces, hermanos amados, ¿qué sucede en Betesda? En Betesda, ¿cómo lo explicamos esto? La única explicación que han dado algunos autores es que algún canal subterráneo en la ciudad de Jerusalén se conectaba a cierto tiempo con o había un afluente que se llenaba o un canal llegaba al estanque en forma subterránea que agitaba las aguas y los judíos pensaban, ¿no es cierto? y atribuían esto a que un ángel del cielo venía, bajaba y movilizaba las aguas. Más de eso yo no puedo creer y no creo tampoco porque no creo en tradiciones religiosas populares ni tampoco creo en cuentos o cosas que la misma tradición de los hombres se hayan ido formando. Como buen judío la Biblia dice que Jesucristo se dirigía al templo ese día y que ese día era un día de reposo en el camino pasó por un estanque y contempló la multitud de enfermos este estanque dice el texto que hemos leído tenía cinco pórticos eran verdaderos eran verdaderos hospitales al aire libre donde habían cojos mancos habían paralíticos habían ciegos y todo tipo de enfermos esperando ¿no es cierto? que hubiera un movimiento dentro del agua para que así el que primero bajaba a ese movimiento del agua según la tradición o los cuentos de tradicionales judíos el primero que llegaba era sano y ahí pasaba Jesús y le llamó la atención justamente este hombre paralítico que estaba acostado sobre su lecho era quizás el más abandonado de todos porque por último el ciego guíame con uno pero imagínense una persona que está acostado sobre su lecho y es paralítico no necesita solamente una persona que le ayude o otro que es más joven este hombre necesitaba de cuatro personas y con cuatro personas era la bastante la complicación para bajarlo y que ganara la delantera y pudiera alcanzar el movimiento de las aguas y dice que Jesucristo pasó y vio a este hombre paralítico que estaba acostado en su lecho a causa de una grave y crónica enfermedad y le preguntó ¿quieres ser sano? el enfermo yo me imagino que el primer la primera reacción que tuvo fue una reacción de sorpresa porque porque la pregunta es una pregunta como indiscreta es una pregunta como que se sale de los márgenes también de lo razonable ¿quieres ser sano? entonces seguramente el hombre se quedó como sorprendido señor pero no estás viendo este tremendo hospital que hay aquí de cinco pórticos y aquí hay cojos mancos ciegos hay paralíticos hay todo tipo de enfermedades gente leprosa o gente de todo tipo de enfermedades esperando que se agiten las aguas y tú me preguntas a mí ¿quieres ser sano? pero naturalmente que quiero ser sano tiene que haberle dicho el hombre naturalmente pero lo que sucede es que no tengo quien me ayuda a meterme en el agua mi situación es muy triste ya que casi no me puedo mover a pesar de mis esfuerzos otros me ganan siempre la delantera y Jesús se compadeció de él y le dijo levántate toma tu lecho y anda y eso fue lo que aconteció aquel día glorioso en Jerusalén y dice la Biblia que era una gran fiesta y era un día de reposo donde Jesucristo hizo ese gran milagro bendito sea Dios ¿qué enseñanza podemos sacar de todo esto hermano? hombres que vivimos hombres que vivimos en el siglo XXI ¿no es cierto? ¿en qué podemos meditar? el Evangelio no solamente se nos narra a nosotros o se nos predica para que nosotros podamos pensar en las cosas que hizo Jesús durante su estancia en el mundo sino que porque sabemos muy bien que él iba por todas partes haciendo el bien a las personas pero no ese es el objetivo del Evangelio el Evangelio principalmente se predica para que nosotros de aquellas lecciones saquemos aplicaciones prácticas para nuestra vida y entre las muchas aplicaciones prácticas que podemos sacar para nuestra vida son cuatro una es el valor de la amistad segundo es el valor de la perseverancia tercero es el valor de la voluntad y cuarto es el valor de la fe veamos el valor de la amistad cuando Jesús enfrentó al enfermo le preguntó si quería ser sano y su única respuesta fue la única respuesta que le dijo al Señor le dijo Señor no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua que es lo que aquí está reflejando de este hombre este hombre era un hombre que estaba totalmente solo era un hombre que no tenía familiares que tampoco tenía la compañía de amigos que le ayudasen es decir él vivía una triste situación ¿no es cierto? en medio de esta enfermedad todos nosotros un día u otro nos enfermamos pero cuando nos enfermamos es una gran bendición a veces tener algún familiar que está al lado nuestro para darnos una palabra para acompañarnos y de alguna forma hacer más aliviado el sufrimiento que vivimos por eso siempre tenemos que dar gracias a Dios por eso todos nosotros cuando estamos enfermos o la mayoría de nosotros no puedo decir todos porque la mayoría de nosotros tenemos la bendición a veces de estar enfermos y de que un amigo nos visite y de alguna forma ese amigo viene y nos da palabras palabras que nos dan consuelo y nos dan esfuerzo para poder hacer más llevadera nuestra situación que hermosa es la verdadera amistad hermanos la Biblia nos dice que el que ha encontrado un amigo ha encontrado un gran tesoro ¿cuántos de ustedes creen eso? el que ha encontrado un amigo ha encontrado un gran tesoro y quiero decir algo más hoy día existen muy pocos amigos muchos conocidos pero muy pocos amigos aunque usted a lo mejor en Facebook pueda tener dos mil o tres mil amigos esos amigos entre comillas ustedes saben bien que nos darían un peso por ustedes si usted el día de mañana le da un cáncer no estarían a su lado ni un minuto entonces que hermoso es realmente dice la Biblia encontrar un amigo porque encontrar un amigo es encontrar un tesoro alabado sea el nombre del Señor el famoso autor Tomás de Kempis en su gran libro inmortal que escribió la imitación de Cristo él dijo lo siguiente si un amigo sin un amigo nunca nunca se vive feliz así que la amistad es algo fundamental en la vida y nosotros hermanos si pensamos en este hombre quizás en este este hombre era un hombre que había tenido familiares y había tenido vecinos que seguramente le habían ayudado había tenido amigos que se habían compadecido de su situación y que seguramente cada mañana le transportaban al estanque de Betesda para esperar el movimiento de las aguas y así de alguna forma según la tradición encontrar una forma que este amigo nuestro y amigo tuyo fuera sanado ¿no es cierto? ¿cuántas veces sus familiares sus amigos lo llevaron y él estaba siempre esperando un milagro? esperando un milagro podría llamarse también esta el título de este mensaje porque si hay alguien que esperó un milagro fue este hombre pero ¿qué pasó? pasó un día pasó otro día pasó un tercer día pasó una semana dos semanas pasó un mes pasó un año y los amigos se cansaron los familiares se fueron los vecinos ya no lo miraban salían rapidito ¿no es cierto? a la oficina o cualquier lugar a sus trabajos para tratar de no mirarla hacerse los tontos de manera de no ayudar al pobre vecino así que después de un año dos años todos se fueron y este hombre quedó en un estado de constante abandono así que no solamente no tenía amigos no solamente era una persona que estaba sola y enferma de soledad no solamente una persona que sus familiares lo habían dejado que sus vecinos habían huido sino que además su situación era una situación de completo abandono amigos míos amigas mías hermanos míos en esta noche yo vengo ante ustedes a aplicar esta palabra porque también sé que aquí en medio nuestro la sociedad moderna una de sus patologías más grandes según el filósofo chileno Humberto Llanini decía el demonio moderno es la soledad la gente sufre de soledad y la soledad en forma práctica se experimenta porque más fuertemente porque la gente de hoy no tiene ningún amigo y ustedes y yo lo sabemos y vivimos en una sociedad egoísta en una sociedad donde los amigos han desaparecido de la tierra por causa de la técnica moderna por causa de que el egoísmo ha aumentado por causa de que el amor se ha enfriado no tenemos amigos y algunos de nosotros el único traje que tenemos es yo tengo mi trabajo y nada más y el día mañana que no tengan mi trabajo no que sé qué va a hacer de mí porque no tengo absolutamente nada queridos amigos eso es una situación de abandono el demonio moderno es la soledad sin un amigo como decía Kempis no se puede ser una persona feliz la expresión o el grito que sale del alma de los hombres de los tiempos actuales es todos me dejaron todos me abandonaron el sentimiento es un sentimiento de San Pablo ya San Pablo decía con tristeza a los filipenses les decía porque todos ustedes buscan lo suyo hoy día sabemos que los ancianos son personas que para nosotros los hombres de la era técnica de la era materialista y consumista los consideramos como una carga no como era en la antigüedad una fuente de sabiduría hay una hermosa canción de un viejo cantante que quizás algunos conozcan se llama Manolo Galván ¿algunos lo conocen? él escribió una canción hermosa que dice ¿por qué te marchas abuelo? ¿por qué te marchas de casa? pero hay una frase muy importante en su poesía de este cantautor decía la gente mayor sabe que sobra en todos los sitios mi abuelo sabía eso y por eso que un día tomó su maleta y se marchó la gente mayor sabe que sobra en todos los sitios hoy día por eso el abuelo se marchó porque nosotros las personas egoístas actuales pensamos que nuestros padres y nuestros abuelos son una carga y pensamos que ellos no se dan cuenta pero ellos sí se dan cuenta y cuando yo converso con personas ancianas o cuando comienzo converso perdón con personas de una mediana edad digo yo 50 entre 50 y 60 años sabe cuando converso profundamente cuál es el pánico que tienen ellos ellos dicen yo no quiero llegar a la belleza estando solo ni siendo el hazme reír ni experimentar y les voy a decir otra otra frase de la Mercedes Sosa esperar el horror de la lástima el horror de la lástima no quiero ser un lastimero no quiero que mis hijos me vengan a poner las caras y a mostrarme esto y a mostrarme el otro no quiero depender de ellos porque los ancianos saben hoy que la gente mayor sobra en todos los sitios por eso que nuestro abuelo se marchó y nosotros somos esa generación en que el amor se ha enfriado en que hoy día no es cierto pensamos a veces cuando nos encontramos con alguien y le preguntamos por un enfermo terminal y cómo está esta persona bueno ya falleció y ellos dicen bueno realmente esto fue una enfermedad muy larga que duró aproximadamente un año creen que un año es largo quizás los antiguos diez años no era largo pero los los actuales un año es largo y realmente dicen casi como que la nariz se les respinga o no o se les va para abajo no sé pero dicen en realidad ya estaba sufriendo tanto que estoy es mejor que se haya ido el único problema que no hemos incluido es el yo porque en el fondo no era la persona no es la compasión que tengamos por los ancianos no es la compasión que tengamos por ellos y digamos realmente estaba sufriendo tanto que se marchó sino que nos falta el yo ahí en el la verdad es que yo estaba complicado la verdad es que yo estaba complicado con el dinero yo estaba complicado con el tiempo yo tenía que llevarlo al hospital yo tenía que hacer las transfusiones de sangre yo tenía que hacer esto yo tenía que hacer así son la gente de hoy entre los hermanos sucede esto ah no yo pongo una cuota tú pones una cuota tú pones una cuota y yo pongo otra cuota todo es mentiroso siempre hay un hijo siempre hay un solo hijo que corre con todos los gastos funerarios y que corre con todos los gastos de farmacia y todas las cosas y que corre con la enfermera y los demás que lo que hacen sacan las cosas y los litigios más grandes que hay son entre hermanos después que el padre ha fallecido porque somos una generación perversa y somos una generación egoísta y somos así mis queridos hermanos hoy día hay personas que prometieron amor y fidelidad para siempre y no transcurrió mucho tiempo y ya se olvidaron de todas las promesas tal vez este hombre enfermo le había acontecido algo semejante se encontraba enfermo del cuerpo a causa de la parálisis pero también se encontraba espiritualmente enfermo de soledad soledad esa enfermedad que usted y yo que se vive hoy día sus palabras reflejan un sentimiento de amargura la amargura no es algo que experimenten los no creyentes sino que también la experimentan los creyentes significa un sentimiento de pena o un sentimiento de aflicción o también significa un desgusto por un por no poder haber alcanzado algo que se deseaba no es cierto un sentimiento de amargura la gente grita hoy no tengo a nadie no hay nadie que venga en mi auxilio muchas personas sufren de amargura de abandono pero aquí está el Cristo de la gloria en esta noche que está pasando por aquí este lugar la iglesia la catedral del Espíritu Santo es solo un nombre esto es casa de misericordia a los que estamos aquí el hombre padece una enfermedad mortal todos estamos enfermos y aquí el paseo el Cristo de la gloria el mismo Cristo que anduvo en Jerusalén ese mismo Cristo tiene poder y tiene autoridad ese mismo Cristo vive porque se levantó entre los muertos para sanar toda enfermedad para sanar toda soledad para sanar toda amargura que hay en tu corazón para que nunca más te vuelvas a sentir solo en tu vida alabados del Señor bendito sea Dios ese Cristo maravilloso mis hermanos está aquí para socorrernos alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jesús que hizo los cielos y la tierra oh el dijo no te dejaré ni te desampararé el dijo yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo Cristo está aquí para salvarte Cristo está aquí para libertarte Cristo está aquí para que nunca más estés solo Cristo está aquí para ser tu amigo Cristo está aquí para convijarte para tomar tu mano y para dirigirte con Él hasta el fin del mundo fuerte el aplauso al Señor aleluya y hermanos que maravilloso que cuando estamos en cualquier situación difícil en la vida podemos confiar en Él que maravilloso que en el día que tenemos temor en Él puedo confiar como decía el gran Rey David no es maravilloso eso que maravilloso que cuando estamos en situación difícil no solamente tenemos la comunidad de hermanos si no tenemos al Señor a quien podemos acudir si cuando estamos en una circunstancia difícil todavía podemos esperar algo tenemos esperanza y podemos recibir ayuda por eso mis amigos músicos mis amigos directores de coro ustedes conocen ese hermoso himno que dice oh que amigo nos es Cristo Él llevó nuestro dolor porque no hay mejor amigo que el Señor Jesucristo con Cristo jamás estará solo con Cristo jamás estará solo con Cristo jamás estará solo aleluya así que el primer punto es el valor de la amistad el segundo punto es el valor de la perseverancia que nos dice el texto treinta y ocho años treinta y ocho años nos dice la palabra de Dios que hemos leído que aquel hombre se encontraba postrado sobre su lecho treinta y ocho años el hombre estaba paralítico esperando obtener la oportunidad de introducirse en el agua antes que otros se introdujeran y así poder conseguir salud para su cuerpo pregunta pregunta a ti nos preguntamos todos nos damos realmente cuenta de lo que la Biblia está diciendo nos damos realmente cuenta lo que significa estar treinta y ocho años enfermo treinta y ocho años esperando un milagro cuantas veces este hombre lo había intentado cuantas veces este hombre habría había fracasado en su intento pueden imaginarse esto sin embargo aquí vemos a un hombre que continuaba esperando y Jesús de alguna forma sabía lo que había en el corazón de esos hombres porque aquí encontramos el texto que dice treinta y ocho años sobre una camilla paralítica paralítico y ahí vemos entonces que el hombre había intentado y fracasado y continuaba esperando que ejemplo de perseverancia la perseverancia mis hermanos es algo fundamental de la vida cristiana porque el hijo de Dios dijo en Mateo 24 13 el que perseverare hasta el fin este será salvo no solamente ser salvo sino que la palabra perseverancia tiene un un lugar especial un lugar muy significativo en toda la escritura el perseverar nos dice la palabra de Dios dice el que perseverar hasta el fin este será salvo hermanos quiero decirles de todo corazón yo estuve más de 10 años orando perseverando orando por mi madre mi madre era una persona de corazón endurecido pero mi madre se convirtió al Señor después de más de 10 años de oración y muchas veces el demonio venía sobre mí porque yo fui un pastor muy joven a los 25 años era no fui una persona que desde niño supe las escrituras a los 23 años me convertí pero a los 26 años ya era un pastor a los 4 años aproximadamente por las como se me dio la vida y por los logros conseguidos a los 24 años ya terminaba el seminario las asambleas de Dios y a los 24 años ya era un pastor licenciado de las asambleas de Dios imagínense como un evangelista yo recorrí todo Chile de Arica a Magallanes y veía la gente sanada y veía que Dios hacía milagros y veía como la gente se convertía a veces prediqué en comunidades hippies donde comunidades enteras en el norte en Arica en Iquique se convertían al Señor veía familias enteras que se convertían al Señor y cuando terminaba todas las noches de predicar siempre era como igual que Napoleón Napoleón siempre gozaba de las grandes batallas que tenía y de los grandes logros pero cuando se iba a acostar siempre tenía una espina esa espina era Inglaterra que no la pudo dominar nunca y que finalmente Inglaterra lo venció y yo cuando me iba a acostar aunque me gozaba con los hermanos y decía hermanos mira la familia tanto que se convirtió cuántas personas realmente se reunieron el Señor sanó a estas personas pero siempre antes de acostarme decía Señor y mi madre y el demonio siempre ponía trabas quería que yo no persevere pero perseveré allá afuera en un auto estacionado mi madre un día yo le dije a mi madre no quiero que me vengas a ver más nunca más y por qué hijo porque cada vez que vienes me trae un sufrimiento porque donde yo voy a estar tú no vas a estar porque ya pronto te vas a morir y te vas a ir al infierno no sé qué pasó allá afuera pero en plena avenida mi madre lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y su corazón fue tocado por el Espíritu Santo y sus últimos ocho años de vida fue miembro de la iglesia bautizada y la tuvo hasta el momento final la entregué al Señor y puedo decirle que el que persevera hasta el fin ese será salvo hermanos hay que perseverar hay que perseverar de nada sirve con que hagamos una vez hay que perseverar y perseverar y esperar un milagro y como decía la canción que hoy día les traje de Uruguay la gloria de esta casa la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y hay que creer en ese milagro que este lugar será lleno de la gloria de Dios y tu gloria será mayor que la primera y veremos tu poder llenando este lugar este hombre llevaba 38 años entonces decíamos esperando un milagro sin desmayar allí permanecía día tras día a pesar de sentirse solo necesitado sin amigos que la acompañaran sin familiares que le prestaron ayuda allí permanecía mostrando su fe mostrando su esperanza manteniendo firme y sin fluctuar su deseo su resolución de ser curado esto hermano debe ser un estímulo para nosotros a perseverar en la oración esto debe servir aliento a los que fácilmente desmayamos al no conseguir pronto lo que pedimos lamentablemente lamentablemente vivimos en una sociedad que todo lo queremos instantáneo pero en Dios nada es instantáneo si pueden ser cosas instantáneas pero todo realmente está envuelto de perseverancia en Dios todo es una inversión incluso incluso la oración y las ofrendas también son una inversión que dan cuenta y llegan hasta la misma presencia de Dios no importa cuán larga sea la enfermedad que tú tengas no importa cuán arraigado esté ese hábito ese pecado esa mala condición en tu vida no importa cuán difícil sea tu problema que tú necesitas resolver no importa cuantos días cuantas semanas cuantos años pasen no importa si nosotros no vemos inmediatamente nuestras oraciones contestadas mantengámonos firmes y sin fluctuar nuestro propósito sano llevarlo adelante para que Jesús finalmente que el esporeroso pueda solucionar todas nuestras necesidades hoy es un día de bendición no se olviden que la bendición de Dios está sobre este lugar porque Jesucristo se llama bendición y porque la bendición de Dios está sobre ti está alrededor tuyo y está en ti también bendición y vida eterna Jesucristo quiere manifestarse hoy día y hoy es el día de salvación tercero el tercer punto es el valor de la voluntad valor de la amistad el valor de la perseverancia el valor de la voluntad Jesús había curado muchos muchos enfermos estaba allá en Jerusalén cercano a ser sacrificado cuando sucedió este milagro y Jesús sabía lo que los enfermos necesitaban y deseaban como él también no solamente era hombre sino que era Dios lo sabía todo leía el interior del corazón humano podía descubrir lo que había en la mente de aquel hombre y sin embargo hace una pregunta que a nosotros pareciera una pregunta fuera de lugar ¿quieres ser sano? cualquier médico experimentado y cualquier psicólogo reconocido nos diría que la pregunta es una pregunta acertada y Jesús aunque no llevase el título de ninguna universidad era médico y psicólogo también los médicos y los psicólogos nos dicen que muchas personas están enfermas porque no quieren ser sanadas ¿me escucharon? muchas personas están enfermas porque no quieren ser sanadas hay muchas personas en que la enfermedad es una especie de válvula de escape con frecuencia encontramos personas que tienen que enfrentarse a una gran responsabilidad pero inmediatamente cuando se enfrentan a esa responsabilidad quieren ponerse enfermas hay personas a las cuales de repente se les abre una puerta muy grande y les aparece una oportunidad y se les concede un cargo o una posición y le dicen esta es tu oportunidad y sin embargo lo que quieren ellos es enfermarse están derrotados y atemorizados por eso quieren ponerse enfermos entonces piensa lo que digo hay personas que están enfermas no lo digo yo sino que los médicos lo dicen y los psicólogos lo dicen hay personas que quieren estar enfermas porque no quieren ser sanadas segundo hay muchas personas cuya enfermedad simplemente mental y que no desean ser curadas porque cuando lo sean entonces ellos dejarán de recibir los mismos y las atenciones que recibían cuando ellos estaban enfermos espero que me sigan hay personas que saben que mientras perdure su enfermedad están acaparando el interés acaparando el interés de los familiares y de los conocidos pero cuando ellos se sanen los demás dejarán de preocuparse de ella muchas veces las enfermedades y la gente enferma es gente tremendamente vanidosa y que busca ser siempre el centro de interés si les preguntamos a aquellas personas si verdaderamente quieren ser sanas es posible que externamente digan que sí pero en su actitud al instante mostrarán que ellos no quieren sanarse y que quieren seguir siendo enfermas hermanos para recuperar la salud dicen los médicos y los psicólogos es importante imprescindible fundamental es esencial querer ser sano querer ser sano y cuando yo digo querer es porque entra la voluntad del ser humano lo que nos caracteriza de todos los otros demás seres vivos es que es fundamental querer ser sano y por eso Jesús le preguntó claramente a este hombre ¿quieres ser sano? Jesús sabe que en la vida para alcanzar algo hay que quererlo Jesús sabe que para obtener algo hay que desearlo Jesús sabe que para poder recibir algo en la vida hay que estar dispuesto a ello lo mismo acontece en el aspecto espiritual escuchenme bien lo mismo acontece en el aspecto espiritual Dios con todo su poder Dios todopoderoso y sabio no salva a nadie que no quiera ser salvado la Biblia dice que Jesucristo viene al mundo a salvar a los pecadores pero Jesucristo no puede salvar a nadie que no quiera que sus pecados sean perdonados Jesucristo no salva a nadie que no quiera ser salvo Jesucristo no sana a nadie que no quiera curarse el querer es lo que nos hace seres superiores porque tenemos una voluntad la misma pregunta que hizo Jesús al paralítico de Betesda es la pregunta que nos hace el Señor a nosotros ¿queréis verdaderamente ser sanos? ¿cuántas personas responden con su actitud no Señor prefiero seguir enfermo quizás no lo dicen externamente pero con su actitud así lo confirman ¿cuántas veces hablamos con personas que están arruinadas arruinadas a causa de los vicios que los subyugan a causa de los malos hábitos que les esclavizan a causa de las malas compañías que les perjudican y les decimos ¿verdaderamente queréis salir de esta situación? y su respuesta es no no ¿cuántas veces hablamos con esposos que están viendo que su hogar se está desmoronando día tras día no cierto y cuando uno les pregunta algo ellos dicen no tiene remedio y es que no existe la voluntad de ceder no quieren dejar ese esa mala compañía que está destruyendo no quieren dejar ese vicio ese hábito o esa mentira o esa cosa no quieren cambiar de vida no quieren abandonar la terrible situación en que se encuentra prefieren continuar como están a pesar de reconocer que las cosas no van bien Jesús sigue preguntando hoy ¿queréis verdaderamente ser salvos? salvo en toda la palabra ¿queréis verdaderamente ser libres? ¿queréis verdaderamente ser felices? ¿nunca te has preguntado por qué no eres tan feliz? ¿no te falta algo dentro del corazón? ¿no eres una persona que estás cansada y trabajada y cada día sientes que la vida es una carga? ¿muchas veces no has preferido estar muerto que estar vivo? ¿no sientes un gran vacío en tu corazón? ¿no sientes que la soledad te embarga? ¿no sientes que la sensación de abandono como este hombre o la situación de desamparo te cobija constantemente quizás puedas tener un buen trabajo pero la pregunta ¿eres feliz? ¿eres feliz? tu vida quizás va arruinándose día tras día estás siguiendo malos caminos estás siguiendo hábitos ese hábito esa mentira esa avaricia esa cosa ese adulterio y tantas cosas más que estás arraigado en tu vida y tú sabes que estás por un mal camino pero viene el señor y te pregunta ¿verdad verdaderamente quieres cambiar esa situación? y tú tienes el poder de decir sí o no pero si tú quieres ser salvo si tú quieres ser salvo tienes que querer si tú quieres cambiar si tú quieres una nueva situación si quieres una nueva vida si quieres tú un nuevo camino un nuevo paraíso un nuevo horizonte un nuevo un nuevo escenario entonces tú tienes que querer cambiar él si tú dices no él no nos cura si nosotros no queremos ser curados él no nos salva si nosotros no queremos ser salvados pero si él no nos salva estamos irrevisiblemente perdidos perdidos si él no nos cura seguiremos enfermos aunque aparentemente disfrutemos de buena salud seremos unos pobres desichados aunque tengamos muchas riquezas en el banco nos sentiremos terriblemente solos aunque estemos rodeados de amigos y de fiestas todos los días viernes y sábados y ellos querrán aprovecharse de nosotros y estaremos espiritualmente tristes aunque físicamente disfrutemos de muchas y muchas diversiones como dijera San Agustín nos hiciste Señor para ti e inquieto está nuestro corazón hasta descansar en ti Pascal el gran teólogo dijo el corazón del hombre tiene la forma de Dios solo Dios puede llenar tu corazón el hombre no puede ser feliz sin Dios porque tú eres hechura de Dios y solo Dios puede realmente darte un corazón nuevo y solo Dios puede darte una mente nueva y solo Dios puede darte un horizonte nuevo Dios puede levantarte esa mísera vida que se encuentra de esa vida miserable esa vida deshichada y darte una vida feliz una vida abundante una vida con un horizonte una vida con letras mayúsculas una vida feliz 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 bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios ateo y cuando ya estaba en su enfermedad en su tercera en mi pleje que le había venido a él yo arrodillado por otra persona más oraba al Señor y él en su coma y en su en su enfermedad escuchaba las oraciones mías y él decía me encanta como ora como ora Cristian, Juan Cristian y Cecilia, me encanta como ellos oran, yo creo realmente en el Dios que ellos tienen porque ellos oran con fervor mi padre había recibido su tercer ataque en mi pleje y él decía eso a punto de morir, decía yo creo en el Dios que Cristian cree porque escucho sus oraciones y son oraciones que yo nunca había escuchado cuando tuve un momento de un momento de conciencia en ese momento le dije al lado de la cama, le dije papá no quiero que te vayas quiero que reconozca quiero que aceptes a Jesucristo como el salvador del mundo solamente tienes que decir 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 sí lo acepto solamente tienes que decir sí lo acepto y lo último que le pregunté le dije papá quieres que ore a Jesucristo para que él perdone tus pecados él giró su cabeza me miró y me dijo hijo yo estoy tan viejo para estas cosas a la hora y media falleció dio perdido y se murió perdido el hombre se cree Dios y aún en el momento de su muerte no quiso Jesucristo dijo el que no cree en mí ya está condenado por eso que es importante preguntar a la gente ¿quieres ser sano? ¿quieres sanarte? porque por lo menos después me voy tranquilo en aquel momento cuando le dije eso a mi papá me retiré del lugar porque sabía que no tenía nada más que hacer absolutamente le había sellado su vida porque no había aceptado a Jesucristo como su salvador ni tampoco quería ser salvo ni tampoco quería que sus pecados puedan perdonar y Jesucristo no salva a nadie que no quiera que no quiera y aquí viene el valor de la fe el cuarto punto hermanos la fe cuando Jesús vio su deseo de ser verdaderamente sano en este hombre ¿qué le dijo? levántate toma tu lecho y anda aleluya la fe levántate toma tu lecho y anda y el enfermo creyó en las palabras de Jesús e inmediatamente experimentó que había sido curado por favor quiero que me escuchen esto porque es muy importante Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda pero no es que Jesús le dijo eso y después experimentó él inmediatamente experimentó es extraño los milagros de Jesús siempre sucede ahí experimentó que había sido curado curado no empezó con excusas ni razonamientos no respondió al Señor diciéndole ¿qué cosas tienes Señor? ¿no sabes que estoy inválido? ¿no comprendes que por mismo por mí mismo no puedo moverme? ¿cómo me dices entonces que me levante? Señor si tú sabes que me cuesta levantar una mano ¿cómo me dices que tome mi lecho? Señor si te he dicho que llevo aquí 38 años tuyido ¿cómo me dices que me levante? si yo necesito cuatro conseguirme cuatro hombres todos los días para que me traigan aquí al estanque y tú me estás ahora ordenando que yo me vaya a la casa con el mismo lecho en el que estoy yo recostado pero el enfermo no contestó así el enfermo dijo no demostró tener razonamientos no demostró tener excusas el 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 enfermo no demostró duda la duda no existía en su mente ninguna duda sino que ante lo que Jesús le propuso sino que al contrario tuvo fe en Jesús tuvo fe en Jesús escuchó lo que Jesús le dijo y obedeció fielmente y por ello experimentó el glorioso resultado de su corazón de su corazón déjenme decirle lo que la Biblia dice que la fe viene por el oír el oír las palabras de Cristo escuchenme bien otra vez la fe viene por el oír y el oír las palabras de Cristo escuchenme bien lo que le voy a decir las palabras de Dios tienen su poder en pronunciarlas otra vez la palabra de Dios tiene su poder en pronunciarla no es después la fe la fe es en el instante mismo que se pronuncia la palabra de Dios esto es lo grande que quiero que entiendan esta noche la fe viene por el oír ahora la palabra de Dios esto dice el apóstol Pablo el romano por el oír las palabras de Cristo viene la fe al corazón la palabra de Dios tiene poder al pronunciarlas Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo Dios dijo llenen las tinajas de agua en Cana de Galilea llenen las tinajas de agua nada más y cuando los hombres en aquel matrimonio llenaron las tinajas de agua el agua se había convertido en vino porque la palabra de Dios al pronunciarla tiene poder en pronunciarlas no es que yo las pronuncie y que después venga la fe yo no estoy predicando hoy mis hermanos y mis amigos aquí para pedirles ahora que ustedes tengan fe no la fe ya está dentro de ustedes ahora saben por qué porque yo estoy predicando la palabra de Cristo y la fe opera en ustedes cuando ustedes oyen la palabra de Cristo voy a repetir la palabra de Dios la palabra de Dios tiene poder al pronunciarlas lo que estoy diciendo que aquí hay personas que yo estoy predicando escúcheme bien esto es un misterio importante para ustedes evangelistas yo estoy predicando la palabra de Dios y yo sé que el Espíritu Santo es derramado en los corazones de los que oyen la palabra escúcheme bien y el Espíritu Santo opera en los que opera una operación espiritual en los que oyen la palabra la fe aparece en los corazones lo que quiero decir que aquí ya hay gente salvada no requieren venir acá al frente hay gente que está gritando en su corazón ¿por qué no me llamas? hay gente que está diciendo cristiana ahora ¿por qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? hay gente que en su corazón está escuchando la palabra de Dios ahora y ya tiene la fe en su corazón y él dice en su corazón ¿qué voy a hacer? ¿qué haremos? ¿qué puedo hacer? yo quiero ser uno yo quiero ser curado por Dios la fe no viene después la fe hasta ahora la fe está ahora es ahora la fe no consiste en la fe en ritos y ceremonias es ahora hay personas que en su interior ya dicen yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero experimentar el amor y el perdón de Dios ¿quieres ser un hombre un verdadero hombre en esta noche? Jesucristo los conoce a todos y yo estoy pronunciando la palabra de Dios y como pronuncia la palabra de Dios y las palabras de Cristo en su fe en su corazón aparece la fe y la fe es lo que quiere que ustedes se levanten hoy y sean curados y sean salvados alguien sinceramente como amigo quiere darme la mano en esta noche alguien quiere ser curado y recibir a Jesucristo alguien quiere venir acá al frente no tenga temor alguien quiere venga acá al frente alguna persona ven amado mío quiere ser mi compañero Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga hijo Dios te bendiga ¿cómo te llamo? ven a mí Dios te bendiga ¿cómo te llamo? Daniel quiero ser tu compañero Dios te bendiga Daniel quiere volverte tu mal camino y volver al Señor dejar el mal camino y ser curado ¿quiere ser curado? en el nombre de Jesús ser curado levántate 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 perdona todos tus pecados todos tus pecados los perdona a Él y te hace completamente nuevo eres eres santo eres santo Viviana se llama a ella Viviana escúchame bien eres mi compañera Jesucristo está en tu corazón sigue adelante mi hijita eres salva Jesucristo te ha salvado tu vida será diferente ¿por qué lloras? Dios te bendiga eres salva gloria a Dios gloria a Dios ¿cómo te llamo? Jessica Dios te bendiga hija de Dios la fe ha venido a tu vida y Él perdona todos tus pecados y te cura ahora de todos tus pecados te cura eres sana por el médico divino sé feliz sé feliz ahí usted mi hijita linda que la conozco hija de Dios gloria a Dios evangelista herida hija no ha importado tu pecados ahora y tú de aquí que este Señor te cure yo en el nombre de Jesucristo que la conozco con manos sobre el Padre y tú se le dieron que cura todos sus males y haga completamente nuevo saca todo mal camino saca todo mal hábito saca todo lo que hay en él y rejala de su vida y de la muerte en el nombre de Jesucristo en el sábado por el Padre de Dios te quiero ahora mi compañero hijo mío ¿cómo te llamas? Gustavo Gustavo mucho tiempo que vine acá Gustavo quiero ser tu hermano quiero ser tu compañero Jesucristo nos ha salvado a ti y a mí yo era una persona muy mala muy mala y ahora te doy un abrazo un abrazo de hermano y te recibo que Jesucristo te cura ahora que Él te salva ahora te salva por ti gracias hijo mío hijo mío tenemos un problema los dos pero no hay problema ¿qué sentiste? porque el Señor está sanado ¿sí? ¿te sientes mejor? ¿puedes mirarme de los ojos ahora? ¿sabes que me hiciste hermano? ¿sabes que sufrí por ti? ya pero te recibo en mi corazón como hermano como amigo te veo como siempre con tus ojos transparentes mis ojos transparentes te quiero con toda mi alma ya bienvenido a la iglesia bienvenido a la iglesia de Jesucristo bienvenido a la iglesia el Señor Jesucristo ha trabajado en tu corazón eres salvo estás restaurado para la gloria de Dios alabado así es el poder de Dios